Yo soñaba siempre con tener en mi vida lo que tengo hoy Y ahora que lo tengo por nada lo suelto porque sé quién soy Yo soy tu hijo amado y tú me has perdonado, sí Y al mundo le quiero decir Qué bien se siente tener a tu lado a alguien que te entiende Y que te ayuda a seguir Qué bien se siente tener a tu lado a alguien que te comprende Y que te ayuda a seguir Para mí hablar contigo es necesario Tengo una cita apuntada en tu calendario Y aunque te fallo a diario También sé que tengo un intermediario Misericordia nueva Eso toda la mañana Sí Y yo espero en ti Con mi propia fuerza no podría seguir Porque yo voy a mentirte Si todo lo que yo tengo se lo debo a eso Él es mi fortaleza, el que me ayuda, me sacó de la esclavitud Ahora Dios es mi amigo De su palabra soy testigo Él está conmigo y no me quiero alejar Qué bien se siente tener a tu lado a alguien que te entiende Y que te ayuda a seguir Que bien se siente tener a tu lado a alguien que te comprende Y que te ayuda a seguir Para mí lo mejor que me ha pasado ha sido permanecer a tu lado Tú nunca me has abandonado Si no más bien siempre me has cuidado Y es que A veces no lo entiendo Cómo es posible que me amaste en mis peores momentos Tú me diste aliento Para poder cruzar el desierto Misericordia nueva Son todas las mañanas Y yo espero en ti Con mi propia fuerza no podría seguir Yo soñaba siempre con tener en mi vida lo que tengo hoy Y ahora que lo tengo por nada lo suelto porque sé quién soy Yo soy tu hijo amado Y tú me has perdonado Y al mundo le quiero decir Qué bien se siente tener a tu lado a alguien que te entiende Y que te ayuda a seguir Qué bien se siente tener a tu lado a alguien que te comprende Y que te ayuda a seguir ¶¶ ¶¶ Gracias por ver el video